Hola, hola, bienvenidos a todos. Hola Rosy, ¿cómo están? Hola a todos los que están. Hola a todos y a todas desde Madrid, España. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es conversar acerca de los beneficios de los productos de la promoción de este mes en España. O sea, en realidad es en toda Europa, pero básicamente la mayor parte de las personas de nuestro grupo de mensajeros aromáticos están en España. Vamos a comenzar con el primer nivel de la promoción. ¿Quieres que lo compartas, Rosy? ¿Cuál es el primer nivel de MPB? Eso no lo vimos ahora. 120 PV, puntos valor, que nos regalan un jade de limor si estás en el sistema de fidelidad, de recompensas de fidelidad. Que es un sistema increíble, maravilloso para todas las personas que quieren tener un estilo de vida saludable y que todos los meses quieren incorporar esos productos para la piel, para las articulaciones, para tener energía, para la concentración, suplementos. Realmente hay gente que me dice, tengo muchos aceites. No pasa nada. Puedes comprar durante una temporada suplementos que además casi todos los meses sacan ofertas de suplementos. Pues aprovecha porque luego a lo largo del año del curso puedes ir implementando esos suplementos. Entonces es un sistema que te da puntos gratis para canjear por productos gratis. Y bueno, es un placer cuando tienes ahí 300 puntos y de pronto los canjeas y te llegan productos por valor de casi 350 euros. Pues yo casi siempre pido Ninja Red que tengo para un montón de tiempo o bueno, o aceites que a lo mejor pues son más costosos y dices, bueno, pues me lo regalo con los puntos, ¿no? Pues ese es el momento ideal para hacerte esos súper regalos. A veces también lo canjeo para luego, si tengo que hacer regalos, pues aprovecho y regalo productos de Your Living, que también es una opción muy buena. Divino. Sí, la verdad que el programa de recompensas, muchas veces las personas cuando entran a este tipo de sistemas de consumo mensual, les da miedo que por supuesto que quede claro para los que están escuchando que hay muchos nuevos, que no es obligatorio. O sea, es una cosa opcional. Pero acá lo que vamos a hablar es de las promociones. Entonces, las promociones son cuando tú compras un poquito más de 100, hay diferentes niveles, ahora se los vamos a ir diciendo, lo más rápido, dinámico y entretenido posible para que ustedes no se aburran y nos vean hasta el final. Y cada tantos puntos, ¿verdad? Que en Estados Unidos corresponde con dólares. En euros es un poquito diferente y en México es muy diferente porque nada que ver la proporción en dólares, entre dólar y peso mexicano. Hoy en euros le vamos a aclarar los puntos de cada producto y no tienes que estar en el programa de fidelidad. O sea, este mes, tú que me estás escuchando y hace meses que no compras, puedes decir, ah, mira, voy a comprar y voy a llegar a tanto para ganarme tal y cual. ¿Sí? Porque ahora te vamos a hacer que te enamores de todos los productos. Porque veas qué maravillas que son. La verdad es que muchas veces no los usás porque no sabés cómo usarlos. Y no te da el tiempo entre la casa, los chicos, el trabajo, la manejada, la venida y la ida, para estar mirando. Entonces, este tipo de directos le encanta a la gente. Y les prometemos que lo vamos a hacer todos los meses. Bueno, al punto. Además de este programa de puntos, que no tenés porque está en el programa de fidelidad, si estás en el programa de fidelidad, que es de lo que hablaba Rosy, tenés un producto extra, que es del que voy a hablar ahora. El Ja de Limón. El Ja de Limón. Bueno, les voy a contar un poquito del Ja de Limón, ¿sí? Para que se quieran llegar a esos 20 puntitos más y puedan enamorarse de este Ja de Limón. Fíjense ustedes que el Ja de Limón es un producto que tiene, es un limón de Taiwán. Entonces, este limón tiene la característica de que nunca se pone maduro, o sea, siempre es verdecito. Probablemente, no sé si es muy bueno, la verdad que esa información no me la recuerdo como para jugo. Pero es un limón que en su cáscara tiene un alto nivel, se llama Citrus Limón Eureka, como cuando encontré, en lugar de Citrus Limónum es Citrus Limón Eureka. Es una variedad del limón. Y cada vez le pusieron en el oriente, ¿verdad? Ahora, tiene, es genial, porque no solo tiene propiedades muy similares a las del limón, ¿sí? Aunque no tiene la misma cantidad de limoneno, ¿verdad? Pero tiene muchísimas propiedades desde el punto de vista de la limpieza, de ayuda digestiva, de cómo darle a los alimentos, a los jugos, al agua. De repente lo tenés en tu casa, porque te lo ganaste en una promoción y nunca lo has usado. Entonces yo te invito a que hoy, si lo tienes, lo uses. Y si no, que te lo ganes este mes, ¿verdad? Es un aroma muy fresco, como mucho más sofisticado que el del limón. Y es genial para limpiar el aire. Quiere decir que es divino para ponerlo en el difusor todos los días para limpiar gérmenes en el aire. Recuerden que los aceites esenciales tienen una propiedad que no lo tienen ningún otro producto químico. Sin hacernos daño, que es matar bacterias en el aire. Por eso dijimos que íbamos a hablar sin censura, ¿verdad? Que le íbamos a decir toda la verdad. Los aceites esenciales prácticamente todos son buenos. Algunos más, otros menos. Este es bastante bueno para eliminar gérmenes en el aire. Ustedes saben que en el aire hay bacterias, hay virus, hay ácaros. No es que porque sale en la televisión alguien a hablar de un virus, es que hay virus. Los virus siempre están, todo el tiempo. Solo que a veces aumenta la cantidad y baja las defensas de la población. Si nosotros estamos todo el tiempo usando nuestros aceites esenciales, todos los días usando nuestros aceites esenciales, y tenemos el sistema inmunitario alto, pues todos usamos aceites en casa del difusor, los inhalamos, pues los bichos pueden andar dando vueltas por ahí y nosotros le hacemos el pito patalán. Porque no nos van a hacer daño. Y el siguiente nivel, así que yo les invito a que prueben el ja de limón porque es delicioso. ¿Cuál sería más? Ese sabor entre el limón y la lima, ¿vale? Que hay mucha gente que la lima le encanta. Por eso es el color de la etiqueta que me encanta. Claro, claro. Y yo lo he bebido en agua, la verdad es que en agua es muy refrescante y ahora en el verano viene muy bien para limpiar el hígado, para desintoxicar. Y ponerlo sobre el hígado, lo podés poner sobre el hígado, además de tomarlo en cápsula o en agua, lo podés poner sobre el hígado. Y en el difusor, un par de horas a la mañana, un par de horas a la tarde junto con la banda, ya para relajarnos para el sueño. Pero no lo desaprovechen, no dejen aceites cerrados, siempre ábranlos, pruebenlos, ¿verdad? Bueno, ¿con cuál seguimos, Rosy? Pasaríamos a los 190 PVs, que esta promoción se la llevarían tanto las personas de recompensas de fidelidad como las personas que compran puntualmente, una vez cada X meses, y aprovechan para llegar a esa oferta y llevarse los regalitos. Ahí tendríamos el aceite, esta sinergia que se llama Melrose, que es una mezcla especialmente pensada para lo que es la piel, ¿vale? Ahora, ¿el Melrose que viene de regalo es el grande, como este, o es el de 5? No, no, es el de 15 mililitros. Ah, perfecto, acá, perfecto. Sí, es una maravilla porque nos vale pues para... Debe ser que han pensado que como a 190 PVs quieren que nos cuidemos la piel, porque el otro regalo es el... Bueno, que ahora vas a comentar tú, pero está enfocado a eso, a el cuidado de la piel, pues un corte, un rasguño, una quemadura. Un sarpullido, cualquier cosa que te pase en la piel, puedes regenerar el tejido con la aplicación de Melrose, diluido con un poquito de aceite vegetal para que también te permita hacer un masajito. Porque fíjate, lleva árbol de té, que por excelencia es uno de nuestros antisépticos y antibacterianos más potentes y antihongos que tiene la naturaleza, ¿no? Porque el árbol de té junto con el lemongrass son los dos antihongos más poderosos. Luego tiene el nianulí, que es también un antibacteriano. Buenísimo, que no lo podemos conseguir solo, por eso es muy importante tener el melrose. Efectivamente, efectivamente. Y luego tiene el romero, que es también antiséptico, es antifúgico, te da ese frescor. Si a la gente le encanta el frescor de la menta, a mí me gusta mucho también el frescor que te da el romero. Que no tiene mentol, pero el inhalarlo te da ese frescor también. Y luego lleva el clavo, que es otro de los aceites que, bueno, que también viene en la promoción, me parece. Es uno de los, no sé si, o no, me estoy equivocando, no, perdón. Vale, pues tiene clavo, que es también antimicrobiano, antifúgico, bueno, es una maravilla para problemas bucales. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos utilizar melrose? Pues principalmente en la piel, ayudándonos con un aceite vegetal, poniendo unas gotitas. Sí, es muy importante lo del aceite vegetal, porque fíjate que tiene clavo, y el clavo es un poco picoso para la piel. A mí melrose me encanta, pero me pica. Claro, a mí melrose es un olor que me activa, porque claro, lleva romero, lleva clavo, que son aceites que también cuando los inhalas te suben el sistema inmunológico. Entonces, es un aceite que a veces lo pongo en el difusor, aunque sé que es muy enfocado a la piel, porque te da también como ese despertar, ¿no? Esa alegría. La verdad es que yo no sé qué estaba pensando Bery cuando creó la fórmula de melrose, o qué quería solucionar, si era algo personal o algo para, porque faltaba en la compañía un tipo de fórmula como esta. Pero es multifacético, como tú dices, es multifacético. Porque fíjate que el clavo, que recién mencionabas, que mencionabas para lo dental y para varias cosas, es el antioxidante más potente que hay en la naturaleza. No hay ninguno que tenga un órax, o sea, un grado de antioxidación más alto que el clavo. Quiere decir que para la piel estaríamos hablando de acné, estaríamos hablando de dermatitis, dermatosis. Acuérdense, siempre es probar, porque nuestro cuerpo es un mundo. Entonces, de repente, alguien te dice, ah, no, yo tenía una dermatitis, como me mencionabas de una amiga recién acá de la dermatitis, y se me fue con melrose en dos días. Y otra persona dice, uy, me puse el melrose y me ardió horrible y me lo tuve que quitar. O sea, no hay en la naturaleza, igual que en los medicamentos, algo que vos digas, esto es así, así. No, hay que probar, hay que probar. Y en la piel, yo salvo que me lo fuera a poner en zonas potentes, pies, en las piernas, en las rodillas, bueno, en las zonas que tú sabes que tu piel es fuerte, si sos como yo, así con piel finita y blanca, acá tenemos el V6, que qué divino que ahora viene de regalo con él. Sí, ese botecito, qué pena que no lo vendan luego, porque para llevarlo de viaje en una bolsa de aseo, o en tus aceititos de gota de lluvia, viene súper bien, porque es un tamaño genial, me encanta. Para las personas que están queriendo reactivar su cuenta, que van a ver este video, pueden hacer, pueden reactivar su cuenta, o sea, pueden volver a comprar después de muchos meses. Y si no se preocupen si dejaron de comprar durante muchos meses, la compañía les mantiene por 13 meses el número de socios. Bueno, el número no se pierde. El beneficio de ser socios, de tener el 24%, de estar en nuestro grupo, de que les demos información, orientación, de responderle dudas, ustedes lo tienen por 13 meses. Antes de los 13 meses, es bueno que hagan una compra, aunque sea de 50 puntos, y entonces renuevan eso. Pero si quieren hacerlo con un kit, vamos a suponer que ya hace mucho que no compran, ¿verdad? Hace un año, dos años, no pasa nada. Ustedes pueden reactivar con el mismo número, la cuenta, o si ya no se acuerdan del número, pues abren una cuenta nueva con un kit de inicio, ¿sí? Con la cajita, el difusor, y viene en Europa con este frasco que decía Rosy, si no preparamos la foto en este momento, no lo tenemos aquí, pero es la mitad de este y está monísimo. Claro que sí. Bueno, muy bien, entonces seguimos con la Mint Scrub. Este es un exfoliante muy divino, y te digo lo que tiene. A mí se me está terminando, porque aquí no hay, así que le cuido como oro, y mientras tanto me hago con otras cosas, me invento, porque este está hermoso. Miren, tiene menta, lo que da una frescura a la piel hermosa, tiene apricot, o sea que tiene aceite de durazno, tiene productos naturales, por supuesto, como aceite de coco, como todo lo que sea, ya saben que en New Living no generamos productos con nada que sean, sí son palabras raras, pero no son palabras raras de química artificial, sino son palabras raras de química natural. Entonces tenemos goma santán, tenemos sunflower, eso es, seed oil, sunflower, sunflower, se me fue. Bueno, el aceite de, ¿cómo se llama esa flor que se mueve con el sol? El girasol. El girasol, aceite de girasol, etcétera, etcétera. Y tiene mango, tiene una cremita de mango, es una delicia, sí, es una delicia. A mí me gusta mucho, es para esfoliar, es esa sensación de que fresquita de la menta que te vas dando en la ducha, fresquita y luego se te queda en la piel. Exacto, en toda la cara. Yo lo que hago es que también, claro, como ya de grandecita tengo mis manchitas de las manos, me la paso en las manos y te quedan divinos como si te hubieras hecho las manos, o sea, porque te quedan suavecitas las uñas. Aprovecho lo mismo que me pongo en el rostro desde borde del pecho, acuérdense que la misma piel, todo lo mismo nos podemos poner en rostro, en cuello, hasta el borde de los pechos, incluso en los pechos también. Y en las manos, un buen rato, un minutito por lo menos para que realmente folie. Entonces, luego que te enjuagas, obviamente la cara te queda hermosa, ahí te puedes poner cualquier otra limpiadora de New Living y luego un serum que tú no te puedas preparar. Adelante, ¿y cómo sigue? Pues luego tenemos 250 PVs, ¿no? Y creo que, es que no tengo, a ver, espera que busque la imagen que no recuerdo. Me he emocionado con la bolsita. Ah, mira, ¿ves? No, es que yo sabía que era clavo, o sea, con 190 era el clavo con la crema que tú has presentado. Y el Melrose es con el Longevity con 250. Vaya, no me acordaba del clavo para nada. Yo digo, sí, yo juraría que... Me lo puse en el cartel, se me borró el clavo a mí. Sí, sí, por eso digo que este mes han enfocado todo mucho al cuidado de la piel. Y los regalos. Y también a la salud. Tenés razón, un clavo de 15 mililitros. ¡Guau! Bueno, entonces, el clavo es un poderoso antioxidante, muy poderoso, calmante de cualquier dolor. Chicas, úsenlo. No es solamente algo para poner en la comida, o algo para poner en un postre, sino que es realmente un antioxidante poderoso. O sea, que si tenés el clavo en casa, o sea, te lo vas a ganar con los 190, póntelo en la planta de los pies dos, tres veces al día para levantar la energía. Para tener energía, para... Como desintoxicante, por supuesto. Y para aliviar cualquier dolor en cualquier lugar del cuerpo. Es una maravilla. Sea no solo dental, búsculos, articulaciones, dolor de cabeza. Es fabuloso el clavo. Otro día me preguntaba una compañera que tenía una infección en la boca, en una muela. Y dice, tengo un montón de aceites, seguro que hay alguno que pueda utilizar. Y digo, tienes clavo. Digo, coge un algodoncito, lo mojas en aceite de oliva, le pones unas gotitas de clavo y te lo pones dentro, en la muela, para anestesiar. Porque una de las cosas que hace el clavo es que te deja anestesiada la cama. Y al ser antibacteriano, pues ayuda a lo que es el dolorcito. Incluso con un conete de los oídos también te puedes dar un poquito. Es verdad que el sabor no es muy agradable. Pero bueno, las personas que están acostumbradas a ingerir el Zips, por ejemplo, que yo soy una de ellas, pues a mí el sabor del clavo me resulta familiar. Yo me lo pongo puro, la verdad, en la encía me lo pongo puro. El clavo en la encía o el Zips, directo, alrededor de la muela, encía adentro, encía afuera. Es un segundo y te calma enormemente. Te calma hasta llegar a la consulta del dentista. O porque mordiste mal, o porque te salió un bulto y te mandaron antibióticos. Vas a tomar tu Zips, vas a tomar tu clavo en cápsulas y te lo vas a aplicar. Junto con menta, una maravilla. Una maravilla. Bueno, entonces tenemos un poquito de práctica. Pero para las personas que son nuevas, mejor con un poquito de aceite vegetal, por si acaso notan el picor y se asustan, pues mejor un poquito de aceite vegetal. Yo para las lanzadas le aviso que lo usamos puro también. O sea, las que son lanzadas, que se lo pongan. La que les gusta el picante. ¿Va a ser Longevity con 250? Longevity, bueno, para mí es uno de los suplementos que yo me he alegrado muchísimo, que hace cosa de dos, tres meses ha vuelto, porque ha estado muchísimo tiempo descatalogado. Le estaban reformulando. Y son cápsulas que, como su nombre indica, te da longevidad. Que es lo mejor que nos puede pasar. Que a cierta edad, antes lo estábamos hablando, en vez de envejecer, parece que estamos más jóvenes, con más energía. Nos sentimos mejor, ¿por qué? Pues porque tomamos nuestros suplementos, tomamos nuestro Ninja Red. Y los aceites tienen un poder anti-envejecimiento muy importante. Concretamente, Longevity lleva clavo, que aparece por aquí de nuevo, antibírico, antibacteriano, anti-envejecimiento. Lleva incienso, que es un regenerador a nivel interno. Es un aceite que, a nivel emocional, también ayuda mucho con las emociones. Y elimina células que han podido equivocar su función dentro de tu cuerpo, que puede ser muy habitual. Y luego lleva naranja. Dino más, si dijimos que era calzón quitado, tú dino más, ¿para qué? ¿En qué patologías? O sea, esto es para tomarlo todos los días. No es para una enfermedad, es un suplemento alimenticio. O sea, que tómalo tres meses, cinco meses, seis meses, si estás en un plan de mantenerte joven. Tengo que contar como tres experiencias muy rápidas. Hemorroides internas, hemorroides internas de personas que están a punto de operarse, le tomas Longevity, haces otra mezclita para aliviar a nivel tópico, pero sobre todo el Longevity interno las cicatriza y hace que las hemorroides desaparezcan. Es de verdad, funciona súper, súper bien. Otra compañera que tenía un mioma en el pecho empezó a tomar Longevity, a aplicar lavanda incienso tópico y al cabo de los tres meses había desaparecido. Y otra persona que recuerdo que estaba perdiendo lo que es la masa muscular que sujeta los dientes. Todo lo que es a nivel mandibular, donde encajan los dientes, pues por el efecto del envejecimiento y por una enfermedad que tenía a nivel bucal, estaba perdiendo el hueso. Entonces, como leímos que era anti-envejecimiento y regenerador del tejido, dijimos, mira, ¿por qué no pruebas tres meses a ver si ralentiza la pérdida de tu hueso? Y bueno, fue increíble porque el dentista también lo notó rápidamente. Notó rápidamente cómo estaba ralentizando la pérdida de la masa muscular a nivel dental. Entonces, no envejeces, te da energía. Ah, y tengo unos clientes que ahora lo están probando para energía sexual, ¿vale? Entonces, bueno, todavía no tenemos resultados. Vamos a esperar un poquito también para que lo disfruten. Pero espero muy pronto poderos dar también ese testimonio con estos clientes. Pero de verdad que Longevity yo lo uso, tomo una cápsula al día y a mí la gente siempre me dice, si es que parece que no envejeces, parece que estás cada vez más joven. Y yo digo, claro, porque tengo mis secretos, tengo mi Longevity. Muy bueno, sí. Acá había una señora que estaba en tratamiento por cáncer, no quiso hacer la quimio, porque ya sabemos que la quimioterapia habitual, hay muchos tipos, pero la quimioterapia habitual es sumamente nociva en general para todo el cuerpo. Y ella optó por caminos naturales, cambios de alimentación, supremos alimenticios, saites esenciales, ejercicio. O sea, todo un cambio de vida, ¿verdad? Y Longevity durante seis meses fue radical. Ella sintió que fue Longevity porque ella estaba haciendo un montón de cosas, iba bien, iba bien, el sistema inmunitario iba mejorando y todo lo demás, pero luego de Longevity, de los meses, a los segundos meses con Longevity, ella ya, el médico estaba viendo unos cambios impresionantes. Porque claro, todos estaban preocupados porque todos querían que ella hiciera el tratamiento convencional. Y se curó. No te voy a decir que se curó con Longevity. No. Ella se curó porque ella decidió salir adelante. Con todo lo que hizo. Pero Longevity fue fundamental. Recordar que la naranja lleva de limoneno. El de limoneno es esa sustancia que tiene la piel de la naranja y de los cítricos que elimina todo lo que son las células cancerígenas. Entonces, guau, o sea, es espectacular. Ella también tomaba el jugo ninja, también tomaba el incienso adentro del jugo ninja y también le ponía un poquito de naranja junto con el incienso en las seis tomas de jugo ninja por día. Pero de repente, cuando le mandaron el Longevity de Estados Unidos y lo empezó a tomar, sintió una diferencia radical en energía, en confianza, incluso a nivel emocional. Estoy recordando que tuve también una chica que se fue a vivir a Estados Unidos que le diagnosticaron el papiloma humano. Y además su madre había fallecido también por temas de cáncer, que había tomado también Ninja Red y en los análisis, durante el tiempo que tomó Ninja Red, los índices habían bajado. Pero luego, por circunstancias, dejó de tomarlo, probó otras cosas. Bueno, y recuerdo que ella dijo, voy a tomar durante un año porque quiero que no se desarrolle el papiloma humano. Y su sorpresa efectivamente fue que cuando se hizo al cabo del año los análisis, resulta que ya no tenía el papiloma humano. Y eso es muy raro porque de acuerdo a la medicina es incurable el HPV. De acuerdo a la medicina no se puede curar. Así que es un testimonio maravilloso. Bueno, como se darán cuenta, el Longevity se lo tienen que ganar. Gánenselo. Es más, yo les diría que como con un mes de Longevity no es suficiente, compren el Longevity para completar los 190 y gánense un Longevity para tener un mes más. Entonces recién al otro mes tienen que volver a comprar uno más y así. Claro, ahí está. Esa es la manera de mantener un programa de lealtad que te obliga a cuidar. Mira, trae 30 cápsulas, entonces te da para un mes. O sea, prácticamente con esto y algún aceite más, todos los meses ya tienes tu programa de fidelidad. Tienes tu programa de recompensa. Por el miedo de no estar todos los meses comprando, cuando te enfermas tienes que dejar de trabajar, tienes que gastar en medicamentos costosos, tienes que dar... O sea, la verdad, no te estoy diciendo, si no estás en recompensa te vas a enfermar, pero es que la enfermedad está a la orden del día por el estrés, por la mala calidad de los alimentos. Alguna vez vamos a hacer un directo hablando de todos los beneficios de la parte preventiva, que creo que no somos suficientemente conscientes, porque muchas veces estamos en escasez, en decir, no voy a invertir por sí cuando es al revés. Qué importante es invertir todos los meses para que a la larga, a lo largo de tu vida, pues no enfermes de ciertas cosas o te recuperes mucho más rápido que cuando no inviertes en este tipo de productos por salud. Exacto. Bueno, se nos fue muy largo. A ver si en dos minutos nos cuentas del Pisan Calming y yo en otros dos minutos les cuento del Tanaceto y nos vamos. Porque... Venga, paz y calma. Nos emocionamos, nos emocionamos. Como dice su nombre, paz, calma, relajación, fuera estrés. Este es el número dos, viste, que al final nos enamoramos también del número dos. Llévate en Aceto Azul, que nos ayuda como antiinflamatorio, con la rabia, con pensamientos negativos. Lleva patchouli, que nos arraiga y nos estimula a nivel cerebral. Y además sube la líbido. Y lleva mandarina y naranja. Sabéis que todos los cítricos nos dan esa dosis de alegría, de felicidad. Entonces el paz y calma tiene esa mezcla de cítricos que da tranquilidad y a la vez es estimulante para la mente en ese sentido de que da relajación. Entonces en el pecho aplicado, inhalado, en el difusor, un masajito en las orejitas, en la almohada antes de ir a dormir. Una maravilla. Me encanta, me encanta, me encanta. Gery lo formuló cuando se agotó algunas sustancias que iban en el Pisan Calmin anterior y creó algo que se veía muy parecido, que olía muy similar, aunque tenía diferentes... Bueno, lo vas a querer un genio para formular realmente. Me ven poniéndome cosas en la nariz porque estoy con una alergia acá en la zona de la nariz que me empezó hace muchos años, muchos años, pero ahora está. Bueno, eso sería con 350 PVs y luego tendríamos el envío gratis y pasaríamos a 450 que nos regalarían un puzzle de una plantación y la destilería de la lavanda de Francia y el Blue Tansy que nos va a hablar Lilian de él. Yo lo tengo aquí. Mirad, estábamos hablando antes porque fijaros, el puzzle está cerrado, pero de lo que se evapora, mirad, la tapa está de color azul porque es un aceite completamente azul y no solo eso, si es que la caja alrededor creo que no se va a apreciar, pero todos los aceites que están alrededor tienen la tapa de color azul y está cerrado, o sea, es una maravilla. Lo voy a abrir ya porque si no, cuando lo abra lo mismo se me ha evaporado del todo. Sí, lo que pasa es que el Tanaceto anum, así se llama la planta, el Tanaceto azul, el Blue Tansy, que era el que nosotros no teníamos, por eso no podíamos tener el valor en aquella época y el Pisea y el Pase Calma original, por el que no había Blue Tansy, el Tanaceto azul, hasta que se creó una granja, creamos una granja y una producción propia de Tanaceto y a partir de ahí ya supimos que nunca más nos iba a escasear. fíjense que tiene un componente natural que es el Chama Azuleno y el Chama Azuleno o Azuleno es potente, aunque es muy suave y amigable para la piel, para dermatitis, dermatosis, a todo tipo de cosas. Yo no me lo estoy poniendo ahora porque me quedó azul la nariz para mi alergia pero me estoy poniendo otras cositas, pero es maravilloso. varias cosas como sanador de la piel, como antialérgico y como antiinflamatorio porque el Chama Azuleno es un antiinflamatorio muy potente que también está en la manzanilla azul, en la angélica arcangélica pero básicamente el Tanaceto es el que tiene más cantidad de Chama Azuleno. Lo interesante, Rosy, es que el Azuleno no se produce, nadie puede obtenerlo de una hierba, o de cualquier otro producto porque solamente se produce al destilar. Entonces solamente va a estar en un aceite esencial este Azuleno. El Azuleno o Chama Azuleno o Camazuleno en cualquiera de los tres nombres lo van a encontrar. Es un producto químico maravilloso. Todo lo que es ligamentos, tendones, articulaciones, este síndrome del túnel carpeano, problemas de tendinitis, maravilloso. Entonces, por eso lo van a ver que John Levin lo pone en ciertas mezclas el Tanaceto, ¿verdad? Porque además es armonizador de la energía del cuerpo, balancea la energía, o sea, es maravilloso. Lo que pasa es que como es espeso y azul es raro y entonces como que no lo usamos. Pero quisiera que se animen a usar y a ganarse ese Tanaceto que prácticamente no hay ninguna compañía que tenga un Tanaceto azul como el que tenemos nosotros además de producción propia. Así que, fabuloso. Bueno, pues hasta aquí las promociones. Realmente lo que queremos es que te lleves todos los regalos pero también que conozcas los productos por si alguno que te ha vibrado pues lo quieres ya incluir en tu pedido mensual desde luego el longevity ya te he dicho que no te puede faltar y otros más así que pues nada ha sido un placer estar aquí con todos vosotros muchísimas gracias. Bueno, entonces un abrazo para todas. Ana, algo que te preocupa. Siempre se suma. Gracias por toda la información. Bueno, un abrazo grande. Hola Marían querida ¿cómo estás? Hola Toñi.